Señal directa. Ayer, la versión del diario español El Mundo, que Milenio publica en México, dio a conocer desde una nota de Olga Martín que allá las universitarias lo hacen mejor que los universitarios en todos los indicadores de desempeño, aprueban más asignaturas, abandonan menos los estudios, se gradúan antes y tienen mejores notas tanto en la selectividad como en el expediente académico. Esto, de acuerdo con una investigación hecha por la Fundación Conocimiento y Desarrollo que agrega, sin embargo, observan las mujeres una peor inserción laboral que sus homónimos masculinos, con más trabajo temporal, más empleos a tiempo parcial, más sobrecualificación, más paro, desempleo y peores bases de cotización, salarios. Las rectoras de universidades consultadas, 11 de las 75 universidades que hay en España son dirigidas por mujeres, atribuyen a las cargas familiares que sólo haya un 20% de catedráticas. Creo que la expresión cargas familiares no necesita explicarse. Aquí, y al parecer también en España, la mujer que trabaja o estudia, además, hace labores en su casa que le son impuestas, predeterminadas sin su intervención como su prioridad. Un día antes, en el mismo diario, el reportero Rafael Álvarez entrevistó al Cardenal Osoros sobre la próxima conmemoración, pasado mañana, del Día Internacional de la Mujer, y en particular respecto a la huelga que muchas mujeres en España están convocando para este jueves. Al preguntarle si entiende la huelga del 8M por 8 de marzo, el arzobispo de Madrid hizo historia eclesial. Lo comprendo, dijo. Hay que defender sus derechos. Lo haría también. Lo hace también la Santísima Virgen María. Por si alguien no lo tiene claro, por si cualquiera intenta demeritar la efeméride con el argumento de que responde a moda o posturas extremas, la declaración del arzobispo alcanza para vislumbrar la justa dimensión de la búsqueda por la igualdad de derechos y por los efectos objetivos de estos aplicados a las mujeres, que deberían ser idénticos a los que disfrutamos los hombres. Ya sabemos que la igualdad está consagrada en la Constitución, pero en las prácticas cotidianas, jurídicas, sociales, políticas, queda habitualmente mancillada. Y lo más simple, luego de estos datos de una nación europea, sería hacer la inferencia directa, no lógica. Si así están las cosas para las mujeres en España, ¿cómo estarán por acá? El caso, lo terrible del caso, es que la violencia, la discriminación, la exclusión que sufren es una tara mundial, con sitios en los que están más acentuadas, como si en esos lugares el tiempo se hubiera detenido en la Edad Media. Pero al cabo, en las culturas que son nuestra referencia más directa, tampoco las mujeres se la pasan bien, seguras, realizadas y en posesión de su destino, no. Ahí están de muestra, con alta visibilidad, los movimientos como Me Too en Estados Unidos. Tanto poder económico, tanta exportación de una cultura casi colonialista, tanto poderío militar, espacial, tecnológico y nuestros norteños vecinos no evaden los gestos y los actos machistas, los individuales y los estructurales, en sus instituciones, en sus hábitos sociales. Tal como nosotros, y de aquí al sur y al occidente y al oriente. Los males que nos aquejan, así planteado el plural, ese nos que abarca a todos y hace tabla raza, es democrático, pero muy injusto. Y lo comprendemos bien si se trata de la economía. Quien sea, concuerden que al decir crisis económica nacional, simplificamos un fenómeno que se manifiesta diferenciadamente según los estratos socioeconómicos a los que miremos. Hoy seguridad pública no es lo mismo Guerrero que Yucatán, ni siquiera Guadalajara y Puerto Vallarta son equiparables, o el desempleo y el acceso a los servicios de salud. Sin conflicto alcanzamos consenso. No es igual allá, que acá, tampoco los pobres, que la clase media. Sin embargo, nos resistimos a ir un paso más allá. Cualquier perjuicio que en comunidad suframos siempre es más incisivo y dañino para las mujeres. Y para evadirnos de dar ese paso, de ahondar en los detalles que terminan siendo las vidas concretas, nos refugiamos en dudosas tradiciones o intercambiamos la reflexión por muecas vacías y estériles. Festejar el 8 de marzo, usar trucos de lenguaje y lo que se nos da mejor, simular. Hacer como que sí, pero no. Diz que pintamos camiones de rosa, diz que regalamos porcentajes obligatorios para que ellas busquen puestos de elección popular. Diz que. Y así, maquillamos al monstruo del mundo hecho a imagen y semejanza de los varones, con los afeites más baratos y a la mano, pretendemos hacerlo parecer lo que íntimamente no es. Y transferimos la responsabilidad al gobierno o a las mujeres que dan la lucha, con cada vez más hombres a su lado. Pero nos evitamos la molestia de mirarlas a las mujeres cercanas. Cuánta responsabilidad de los asuntos de la casa compartimos con ellas. En esfuerzo y tiempo, ¿hacemos diferencias entre unas y otros al formar niños? ¿Es normal que una mujer susceptible de embarazarse no sea contratada para un trabajo? ¿Creemos que los perjuicios a los que están expuestas en la vía pública se incrementan por su culpa, por su manera de vestir, por las horas en las que salen? En fin, respondamos en silencio, aprobamos o desaprobamos nociones como que les pasa lo que les pasa por ser mujeres o que corresponde a los hombres limitar sus alcances por eso mismo, porque son mujeres. Sé bien que a un sector afortunadamente cada más amplio lo anterior le parecerá en vías de superarse. No es así. Hace falta ver los datos, dar el paso ya dicho para tomar del todo lo que compete a las mujeres. Entonces nos daremos de frente con que no, con que una amplia parte de la población, incluidos gobernantes, minimiza y desestima los daños. Para echar una mirada de género a la calidad de vida en Guadalajara, Jalisco Cómo Vamos presentará mañana a las 17.30 horas para iniciar a las 6 el estudio Ser Mujer en Guadalajara. ¿Qué se desprende de la encuesta que esta organización hace en el área metropolitana de Guadalajara? O mejor dicho, que una de las integrantes del equipo de investigación de Jalisco Cómo Vamos, Vicky Foss, desprendió de la encuesta. Para acompañar a Vicky con sus comentarios y aportaciones estarán Paola Lazo, Erika Loyo y Yasodara Silva. La publicación, además de la autoría de Vicky y las sugerencias de las presentadoras, tiene el diseño, la edición y la corrección de Jandra Rivera, Alicia Aldrete, Fabiola Garibaldi y Esther Soto. Ellas también del equipo de Jalisco Cómo Vamos. Para estar en la presentación hay que apersonarse en Avenida Chapultepec, esquina con José Guadalupe Zuno en Casa Sem. Ser mujer en Guadalajara a lo mejor es deporte extremo, peligroso. Mañana daremos a conocer sus singularidades. Muchas gracias. Claro, Gustavo. Bueno, había de alguna manera un adelanto cuando se presentó la encuesta sobre lo que esto representa, este cruce de datos en el que tiene Vicky varios meses trabajando ya y que nos permita tener un panorama más claro de esto que nos mencionas quizá con una expresión muy exacta. Ser mujer en esta zona metropolitana es un deporte extremo. Sí, mañana veremos los datos, sin duda, la violencia es más violenta si se trata de mujeres y esta violencia todavía alcanza una violencia más aguda si eso fuera posible entre las mujeres indígenas, por ejemplo. Así que esa mirada que necesitamos poner al todo, que va a los detalles, es urgente, es necesaria para hacernos cargo de la situación en la que está la mitad de la población del mundo, la mitad de la población del país y de la que al parecer no nos hacemos cargo, ha tenido a tradiciones, como lo decía, dudosas, ha tenido a una superioridad que en los hechos no se demuestra que en la Constitución no existe. Y a lo que hemos caído es a resolver como sociedad, cada quien, pues, estos espacios de inseguridad, estos espacios de acoso, tratando, pues, de no salir o de salir menos, pidiéndole a las mujeres que modifiquen su forma de vestir, pidiéndoles que, pues, no salgan a horas muy tarde. Una serie de medidas que, pues, digo, muchas, para muchas son absurdas, porque tendríamos que tener los mismos derechos que cualquier varón de utilizar este planeta, de utilizar nuestra ciudad, sin embargo, bueno, pues, desafortunadamente no existen garantías y estas medidas empiezan a tomarse, ¿no? Así es, y estamos hablando de temas muy graves, pero inclusive en los más cotidianos, como la atención de las labores de la casa, la mujer sigue quedando en desventaja. Después de su jornada laboral, tiene que llegar a cumplir más del doble de lo que los varones solemos dedicar a esas tareas, y eso se vuelve injusto. Además de que en el asunto de la maternidad, la ley solo le concede la responsabilidad o asume que la responsabilidad es solo de las mujeres y los hombres quedan excluidos, por ejemplo, de una licencia para atender la maternidad o la paternidad. Muy bien. Nos recuerda nada más la invitación, Augusto, para la presentación de este estudio Ser Mujer en Guadalajara. Claro, mañana a las cinco y media para iniciar a las seis, en Casa Sem, que está en la esquina de Avenida Chapultepec y José Guadalúpez 1, ahí los esperamos. Muy bien, muchísimas gracias, Augusto. Al contrario, Sonia, Belén, muchas gracias a ustedes, buenos días a todas, a todos. Gracias, bueno, pues ahí están los datos sobre lo que enfrenta la mujer, más allá del efemérides, por supuesto, un problema delicado y que cada vez se complica más, especialmente ante los niveles de impunidad que hay en nuestro país, pues la violencia contra las mujeres sigue sin sanción. Nosotros hacemos una pausa, agradecemos a Augusto Chacón, director del Observatorio Ciudadano Jalisco. ¿Cómo vamos? Chacón. 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 Gracias.